Bueno, gracias compañeros en los estudios desde Roatán, informándoles desde el hospital de Dixoncock. Bueno, de esta manera hemos hecho un recorrido junto a mi compañero Michael en las cámaras y hemos visto que todavía sigue con normalidad el hospital, no se está avanzando en el hospital de Dixoncock, cerca de la municipalidad no hay avances. Pues la compañía que se esperaba desde el mes anterior, en agosto, que ganó la licitación, que fue una compañía española, pues nos ha traído maquinaria, se encuentra de la misma forma, pero más bien una gran cantidad de murciélagos se sigue observando, pues como criadero de murciélagos, lo que es el hospital de Dixoncock. Todavía no está trabajando la compañía española que ganó la licitación para poder seguir con la construcción del hospital en Dixoncock, el hospital general que le vendía a dar apoyo y brindarle la salud, pues tanto como a los turistas y a las personas aquí en Roatán. Lamentablemente lo único que se sigue observando, sigue incrementando la cantidad de murciélagos en el interior, pues pequeñitos de todos tamaños, como criadero, pues aquí en Roatán. No tenemos mayor detalle o información, pues las autoridades no se pronuncian cuándo va a ser la realidad del sueño de poder que las personas aquí en el municipio de Roatán puedan tener su digno hospital para no solamente brindarle la atención a la población de Roatán, sino a la población que vendría de Utila, que vendría de Guanaja y otros alrededores aquí. Así que de esta forma, compañeros, sin avances en el hospital de Dixoncock, no hay movimiento, no hay personal trabajando, solamente la misma cantidad y creciendo el incremento de murciélagos en el interior. Nosotros volvemos a los estudios con las imágenes de mi compañero Michael Ronald Medina para hoy mismo.